de las Américas 2011 les doy la bienvenida al postre de hora 13 noticias con las tendencias y estilos de Medellín y de Antioquia. Para iniciar asistimos al homenaje que Inexmoda le brindó anoche a doña Gloria Valencia de Castaño por su invaluable aporte al sistema de la moda en nuestro país. Están escuchando ustedes la emisora HJCK El Mundo en Bogotá. Desde sus inicios en la radio en 1950 y su paso a la televisión unos años más tarde, Gloria Valencia de Castaño ha recorrido un camino lleno de reconocimientos que la consagran hoy como la primera dama de la televisión colombiana. Programas como Naturalia. El hombre se ha inspirado en la naturaleza para diseñar su modo de vida. Y adelante con la moda permanecen aún en nuestra memoria. De Medellín nos llega esta noche para ustedes una información muy especial sobre la moda. Por eso, anoche Inexmoda, a través de su hija Pilar Castaño, le rindió un sentido homenaje. Una mujer culta, una mujer que se entregó, que se comprometió con su país, que me enseñó que cuando se prende ese bombillito rojo hay que tener respeto. Hay muchos colombianos de a pie que nos están observando, que no entienden las cosas, a los cuales hay que hablarles muy claro, a los cuales hay que saberles llegar. Gloria no tuvo límites. Se metió con los más pequeñitos, se acurrucaba para hablar con ellos, los festejaba, los hacía recitar y los hacía sentir importantes. Empezó a mostrarles las mariposas, empezó a hablarles de la naturaleza. Luego los festejaba, trajo series como La Perra Lassi, Nos Moríamos de la Felicidad. Luego llegó el Dr. Kim. No tuvo tiempo para jugar muñecas conmigo, pero sí me hizo sentir lo que era comunicar, proyectar. Me enseñó lo que era la moda. Yo lo aprendí con mi abuela, que siempre pedaleó su máquina de coser, pero ella me enseñó lo que es convertirse en un ícono de moda, con sus largos collares de Madame Chanel, sus talegos de los años 60, sus peinados impecables, una mujer elegante. Nunca usó peluca, y en la leyenda siempre decían que tenía muchísimas pelucas, jamás. Usó un bendito postizo, un buen día, y se le cayó en cámara. Pero fue una mujer alegre, generosa, que se dio a su público. Tuvo más de 40 programas, y llegó a tener más de 5 diarios, o sea, 5 a la semana diversos. Hoy la homenajeamos, yo me siento muy feliz, y para mí estar aquí en nombre de ella me llena el corazón, pero también me lo tiene muy arrugado. Gracias a ustedes, y gracias a Medellín, y a Colombia Tex, y a Carlos Eduardo Botero, por haberse acordado de mamá. Un merecido reconocimiento a doña Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión colombiana y de la moda. La naturaleza hecha tecnología es el eslogan de Colombia Tex de las Américas 2011, un matrimonio que beneficia al mundo textil. Botones, hebillas, cierres, hilos, telas e hilazas, y en general todos los insumos que estarán de moda para la confección, se podrán apreciar a partir de hoy en Colombia Tex. En esta versión, la biotecnología será la herramienta para la innovación de los procesos de la industria textil, además de un pabellón completo dedicado al jean. Vamos a tener un espacio que se llama el Denim Preview, y consiste en mostrar, digamos, cuáles son los elementos fundamentales para lograr un producto premium para el jeanswear. Los índigos de alta tecnología, los índigos con procesos ecológicos, con fibras orgánicas, todo lo que hoy es de avanzada y de vanguardia para este universo jeanswear que es tan importante en el mercado colombiano y latinoamericano. Naturaleza, hecha tecnología en Colombia Tex. Recomendamos asistir al pabellón del conocimiento Inexmoda, Universidad Pontificia Bolivariana, durante estos tres días de feria. Un mundo de conocimiento y de investigación para todos, con entrada libre. Y estos son otros recomendados y novedades en el postre de Hora 13 Noticias. Hoy a las 3 y 30 de la tarde, recomendamos la conferencia Hacia un Sector de Clase Mundial, y a las 6, Moda y Naturaleza, un matrimonio de presente y futuro en el pabellón del conocimiento Inexmoda UPV, con entrada libre. Ante la gran expectativa de sus fans, la cantante colombiana anuncia su exitoso tour, sale el sol por Latinoamérica en el marco del Shakira and the Pod Festival. La pista latina más importante del mundo, llegará a Colombia el 12 de marzo, al Parque Simón Bolívar de Bogotá, después de recorrer Norteamérica y Europa. Gracias por ver el entretenimiento con nuestros ojos. Gilmar Gómez desde Colombia Tex, Hora 13 Noticias.